Lo barato no te rinde y la calidad no te cuesta más. Autoservicio La Quinta. Desde el 11 al 16 de marzo se harán las audiciones respectivas para producción cinematográfica en la Casa de la Cultura de Barranca Bermeja. Este llamado es para todos los actores y actrices de la ciudad que deseen convencer con su expresión corporal y artística. Mucho talento, mucho talento. Ya las primeras 20 personas que llegaron ya casi todas han pasado al taller. Hay muchísimo talento, Vivian, es una cosa impresionante. No sabía que estábamos tan poderosos en conocimientos además desde la escena. Y bueno, aquí estamos, ya estamos esperando que vengan todos los que se inscribieron. Hubo mucha gente, mucha gente. La acogida estuvo muy poderosa y bueno, muy contento y feliz de poder estar compartiendo conocimientos y también recibiendo conocimientos de parte de todos nuestros artistas barranqueños. Las inscripciones están abiertas para que toda la comunidad barranqueña prepare su audición y demuestre todo su talento para participar en estos talleres de aprendizaje. Estos espacios son bonitos porque poco se presentan y las cosas cuando poco se presentan es porque más grandes son, ¿cierto? Entonces, aprovechen los espacios, esto, venir a presentar un casting, venir a desarrollar un taller de actuación gratis además, que es de las cosas más benditas que está sucediendo, es que podamos hacerlo gratis para que se vincule todo el que pueda y todo el que quiera y todo el que desea hacerlo. Entonces, bienvenidos, háganlo y no solo yo, yo sé que a partir de este momento pionero que estamos haciendo en Barranca Bermeja de editar un taller gratis, se van a empezar a vincular muchos proyectos también para nuestra ciudad, que yo sé que están sucediendo y que los hacen, pero hay que publicitarlos y hay que trabajar sobre eso. Esta oportunidad es totalmente gratuita y con cupos limitados para evidenciar todas las propuestas hechas por parte de los amantes de este arte.